Que no pudiste revisar si Santa Claus te había dejado algo, no quiero pensar que porque te sentías medio mal, ¿no? No, definitivamente no tuvo nada que ver, pero yo le quiero preguntar a usted, ¿qué tal la cruda y cómo se la curó? Trame una piedra con un hielo, una piedrita. Piedra, lagartija, bul, cerveza, sola o preparada, son las bebidas preferidas para curar la cruda. Tenemos un pequeño hielo, y vamos a poner tantito de jugo de limón, ponemos tanta salsa picante. ¿Hay salsa tabaco? Sí, tantito sazonador. Inglesa, tanta pimienta, clamato frío. Enseguida le vamos a poner la cervecita de barril. Algunos capitalinos llegaron en esta Navidad a restaurantes o cantinas para curársela o para reanimarse, como en este llamado Museo de Tragos y Arrabal. De cualquier forma, el propósito es aliviar los malestares de la resaca provocada por la ingesta excesiva de alcohol, como dolor de cabeza, náuseas, malestar estomacal, deshidratación, fatiga, vómito o mareo. Por el fernet, como es licor de raíces, es estomacal, y también el anisito, como es caliente, le revive los ánimos. En convivio con la familia o los amigos, algunos comensales se dijeron rehabilitados con estas bebidas. Un poco de vodka, lleva hierbabuena y refresco de mineral. Tiene ron y tiene hierbabuena y limón. Yo me la curo con un roncito, ron con coca. Me levantan la moral. Se la está curando. Pues creo que me la estoy siguiendo. Hubo quienes se volvieron a exceder. Héctor Guerrero, Noticieros Televisa. ¿Con qué te levantaste la moral, Memo? Bueno, pues con lo que se pudo. Ayer no voy a entrar en detalles, pero no dudaría que hubiera gente que los estuviera viendo y que se la tuviera que levantar hoy. Sí, pues ya lo vimos aquí. La conectaron, como se dice, ¿no? Sí, 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 por ahí. Conozco dos o tres aquí también. Que se me hace... Se ve, se ve, se ve. Se me hace que también... Se ve, se ve, se ve.